Hola amigos de Fisioterapia Latina, en este video vamos a hablar de la prevención de las lesiones al correr. Bueno, entonces, hablemos de Fisio. El correr es uno de los deportes más practicados sin duda, y uno de los más económicos relativamente, porque solo necesitas tu tenis, marcarte una ruta y salir a correr. Pero esta facilidad para practicarlo es lo que lo hace uno de los deportes con más lesiones. Todo debido a las malas técnicas, malas dosificaciones, calzado inadecuado, problemas de postura y problemas biomecánicos. Existen lesiones propias de las personas que corren, como la peristitis, las tendinitis, los esguinces, los desgarros, entre muchas otras lesiones. Pero no tienen por qué sucederte si tienes un cuidado adecuado e inicias con el pie derecho. Por eso hemos decidido hablar de la prevención de las lesiones más comunes al correr. Es muy importante que antes de que iniciemos a correr, realicemos una evaluación de la postura, desde los pies hasta la cabeza. Esto con el fin de checar que no existen alteraciones posturales que a la larga nos pueda afectar, como hiperlordosis o hipercifosis, como rotación interna o externa de cadera o rodillas en varo o en valvo, ya que esto en muchas ocasiones altera la biomecánica del trote. Y en dado caso de encontrar alguna de estas posturas erróneas, es mejor corregirlas antes de empezar a correr. El calentamiento es muy importante, ya que esto nos ayuda a elevar ligeramente la temperatura del cuerpo. Y nos ayuda a mejorar la vascularidad de los músculos que vamos a utilizar, preparando a los músculos para la demanda que el ejercicio provoca, mejorar su elasticidad y su respuesta mecánica en general. Es muy importante realizar estiramientos al terminar la práctica deportiva. Esto evitará que tus músculos acumulen tensión. Y puedes prevenir futuras contracturas e inclusive problemas tendinosos. La correcta hidratación nos ayuda a prevenir problemas, entre ellos los calambres, que son muy comunes en atletas deshidratados. Y los calambres son muy dolorosos, aunque duran solo segundos pueden limitarte en la práctica deportiva. Es necesario de que antes de que empieces a correr, conozcas tu tipo de pisada, ya que esto determinará el tipo de calzado que utilizarás. Y claro, te puede ayudar a prevenir lesiones a nivel de rodilla, cadera y columna. Realizar un plan de ejercicios excéntricos te puede ayudar a prevenir futuras tendinopatías, en especial la de alquiles y la de tendón pretuliano, que son muy comunes en corredores. Correr en las superficies adecuadas te ayuda a disminuir el impacto sobre las articulaciones. La rodilla es una de las articulaciones que más se suele afectar por el impacto al correr, así que te recomiendo que no corras sobre asfalto. Y mejor busca rutas más agradables para tus articulaciones. Eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter e Instagram. Porque ser un fisio es un vicio.